Hola, bienvenidos a matemáticas para quinto grado del colegio Pallas-Ateneo, mi nombre es Dori Molina. Este día quiero compartir con ustedes el contenido área del triángulo. Comencemos. El triángulo y el paralelogramo tienen la misma base y altura, pero el área del paralelogramo es dos veces el área del triángulo, por lo que el área del triángulo se puede calcular base por altura dividido entre dos. Elijamos un lado como base, puede ser el lado inferior del triángulo y la altura en el triángulo es la mitad del segmento perpendicular que parte de la base hasta el vértice opuesto. Por ejemplo, si nuestra base mide 3 centímetros y nuestra altura mide 4 centímetros, multiplicamos 3 de la base por 4 de la altura, sería 12. Y al dividirlo entre 2 nos da como resultado 6. Entonces 6 centímetros cuadrados sería el área del triángulo. El triángulo.